Bienvenidos a AP Vídeos. Disfruta con este vídeo de geografía. No olvides dar like al vídeo y suscribirte. Andalucía se encuentra en España. Es una de las 17 comunidades autónomas que forman España. Tiene una extensión de 87.598 kilómetros cuadrados. Conozcamos la extensión de cada una de sus 8 provincias en el mapa. Top 8 Málaga 7.308 kilómetros cuadrados. Top 7 Cádiz 7.436 kilómetros cuadrados. Top 6 Almería 8.775 kilómetros cuadrados. Top 5 Huelva 10.128 kilómetros cuadrados. Top 4 Granada 12.647 kilómetros cuadrados. Top 3 Jaén 13.496 kilómetros cuadrados. Top 2 Córdoba 13.771 kilómetros cuadrados. Top 1 Sevilla 14.036 kilómetros cuadrados. Lainderaciónειαía. Y los dos de la civilización deiguos cuadrados. PLAZA DE ESPAÑA DE SEVILLA. MEZQUITA DE CORTOVA. LA ALAMBRA DE GRANADA. ALCAZAR DE SEVILLA. Giralda de Sevilla Catedral de Sevilla